Bienvenidos amantes del videojuego clásico de los televisores de tubo y a toda aquella retro gentuza variada hoy jugamos un juego de super nintendo catalogado con una estrella sobre cinco en nuestro libro de super nintendo favorito la biblia de super nintendo al juego al que vamos a jugar ahora se ha visto antes un poquito para la saldrá en su logo no escape no escape es un juego que ha elegido al azar y según veo en el libro parece ser que una con una como se dice un se basa en una película que yo no conozco ni el juego ni la película así que vamos a darle una estrella pues ya sabemos qué pasa con las estrellas no o nos sorprende o no nos sorprende bueno vamos a ver aquí tenemos a un hombre que se está peleando con vamos a ver si me da tiempo la animación es nefasta 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 tiene un puñetazo el lr no sirven para nada la y y la tampoco el vez salta y el y el y dispara o sea da puñetazos tiene una pinta país asaltado y este número que me ha explotado mirar se pone a hacer equilibrio hoy 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 todo voltereta que yo no sé ni cómo la estoy haciendo no me deja hacer otra cosa me muero qué juego más raro madre mía de mi alma se ha muerto sin saber yo qué tengo que hacer no sé si tendrá un botón de correr aquí son todo peligro todo me lo trago que barbaridad todo me hace daño qué sin sentido de juego madre mía esto es como mira me ha dado algo como win no mira ahí no ve está una no vea me voy a no que hay que luchar no ver a estas altas de edad madre mía madre mía que es tres minutos de juego yo pienso yo pienso en qué en la época yo pienso en la época de yo comprarme este juego de gastarme un dineral en este juego encontrarme este juego madre mía no se le venía madre mía qué barbaridad qué cosa más más horrenda qué cosas más horrendas es que no hay es que no es que no no veo estrategia posible porque es que vamos vamos voy a continuar pero este va a ser el vídeo más corto del canal mamá mía venga que va este te da es que éste te da aquí todo el mundo te da no me parece que se puede ser una buena una buena estrategia que va se da la vuelta y te da que va que va este se da la vuelta y te da este te respira y te da qué barbaridad ya estoy deseando que acabe estoy sufriendo del lindo este te queda la vuelta yo ni yo ni sé cómo da patada es que te da hijo de la matraca es que no es que se te se da la vuelta y te da es que da igual hagas lo que haga te da da igual da igual da igual un enfrentamiento sin lógica sin 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 estrategia a ver si que va si le doy no puedo ver nada me da si me doy a ver puede ser que si le doy un toque puedo seguir a veces así toque nada que va toque bueno así parece que tengo un poquito más de oportunidades mamá y mía y ahora saldrán detrás de mí otra vez nada aquí son todo peligro aquí me da todo no tengo escapatoria pero muy muy bien el título sin escapatoria es que es esto esto da todo 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 lo que haga da la gente corre yo no puedo correr me ha pasado a mirar a puedo hacer otra cosa puedo irme a otro lado campamento alfame en poco venga para que que juego más raro sin sin pies ni cabeza sin pies ni cabeza ninguna no puedo irme para atrás hay una máquina que ya la he destrozado a patadas hay un guerrero con tirar por el de esto tengo que destruir las máquinas esta vez tiene que ser por el finito si no la mirada del árbol también es biónico o no que control más malo que control más malo es como intentar hacer algo mejor que el príncipe de persia pero es imposible aquí todo todo es hostil todo es hostil que barbaridad qué barbaridad no vea pues cuando se acabe la partida se acabó el vídeo porque es que darle oportunidades a este juego es de valiente es de valiente es de valiente darle oportunidades a este juego ahora se supone que tengo que ir por ahí a mover el salto no vea ah mira también te dispara ¿eh? te ve no vea donde quiero cargar rápido esto allí tengo comida la cosa es que ahora en este momento si me estoy bueno decir que me estoy divirtiendo es decir mucho pero si me estoy entreteniendo ahora mismo en esto porque veo que puedo hacer algo tengo cierta estrategia puedo elegir el camino puedo en fin algo 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 y esto que pero es que esto no tiene ni pie ni cabeza este juego no tiene ni pie ni cabeza ni pie ni cabeza no tiene ni cabeza ni pie ni cabeza ni pie ni cabeza mira ya se acabó 10 minutitos de juego ha estado bien a ver yo creo que es el de los primeros juegos con una estrella con catalogado con una estrella de nuestro libro de super nintendo que es que se la merece vamos es que yo no le daba ni una estrella una estrella es sumamente es sumamente demasiado es que es demasiado demasiado pues nada hasta aquí nos quedamos y espero no encontrarme otro juego como este nunca más venga chao 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 ya yo yo